Ellos lo dejaron unos días antes por motivos muy parecidos al de Yaisa, pero no era Yaisa la protagonista. Entonces, Lidia, que Manu lleva ya así meses protagonizando capítulos de discotecas... O sea, que supuestas infidelidades que Lidia iba pillando a Manu poco a poco. Supuestas, pero en plan, muchas. Muy heavy. Muchas. O sea, mensajes, tal. Lo que pasa que nunca había... Lidia, si os acordáis, si no la conocéis, es una chica que es encantadora, también un poco inocente, a lo mejor ha pecado de eso. Y ella, pues, quería luchar por la relación y confiaba en que su pareja le decía que todo lo que decía todo el mundo era mentira. ¡Suscríbete al canal!